8. Kate, la duquesa de Cambridge y el príncipe William no quieren sacudir el barco, ya que el príncipe Harry y Meghan Markle se saltan la reunión familiar en su última visita al Reino Unido. 9. El príncipe Harry y Meghan Markle llegaron al Reino Unido para visitar eventos de organizaciones benéficas cerca de sus corazones. Anteriormente se informó que era muy poco probable que el duque y la duquesa de Sussex visitaran a la familia real durante su estaría y, según la reportera del Mundo del Espectáculo Michelle Higleton, el duque y la duquesa de Cambridge, además, no quieren sacudir el barco en este momento. 10. Hablando en GB News del lunes sobre los Sussex que no se reunieron con la familia real, la señora Higleton dijo, hay mucha fricción, mucha historia allí. Simplemente creo que Meghan y Harry están tratando de proteger su marca ellos mismos, porque ahora son una marca. 11. Por otro lado, William y Kate, realmente, supongo, no quieren sacudir el barco en esta etapa. Ella agregó, es una pena porque los chicos eran tan cercanos, ya sabes, en el pasado, ahora, existe esta división real. 12. Que ninguno de nosotros realmente, ella agregó, es un buen forraje para The Crown, si alguna vez deciden hacer una serie 7. 13. Sé que planean terminar la serie 6 que actualmente comenzarán a filmar a fines de este mes. 13. El reportero del mundo del espectáculo señaló que el popular drama de Netflix anunció recientemente quien interpretará a la Katie William en la próxima serie. 14. Ella agregó, entonces, esa ha sido una gran noticia para el mundo del espectáculo esta semana. 15. La tensión entre William y Harry que alguna vez fueron cercanos se ha incrementado en los últimos años, particularmente después de la salida real de Harry y Meghan en 2000. 15. La historia de Harry y Meghan 15. La historia de Harry y Meghan 15. La historia de Harry y Meghan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.